Te lo anunciábamos antes de ir a la pausa. ¿De qué se trata la ruta del litio? Y para hablar de este tema, hemos convocado a César Alilupa, quien es alcalde municipal de Colchacá. Los saludamos. Alcalde, ¿cómo está? Diego Montaño los saluda. Buenos días. Buenos días. Primero, presentarme. Mi nombre es César Alilupa, actual alcalde del municipio de Colchacá. Me gusta saludarles. Muchas gracias por la entrevista. Estoy atento a sus preguntas. Bien, cuéntenos, por favor, a todo el país, ¿de qué se trata este corredor del litio, el mineral más importante del siglo XXI y que Bolivia posee las mayores reservas a nivel mundial, por lo menos las reservas certificadas y calculadas? Quiero aclarar el corredor del litio, proyecto carretero asfaltado Uyunito 60. Es un sueño anhelado de todos los que habitamos en esta región del sudoeste potosino. Bueno, pues, en el año 2000, 1999, perdón, pues, ha iniciado, ha tenido un estudio de preinversión, la misma por ciertas circunstancias, no ha tenido su efecto positivo. Sin embargo, pues, en estos últimos tiempos ha ameritado lo que es la actualización de ese estudio. En el año 2019 ha concluido, por consiguiente, ahora está vigente, pues, se trata de un camino carretero que parte de la ciudad de Uyuni hacia el oeste, hacia la República de Chile. Consta de 152 kilómetros de distancia, pues, hemos hecho las gestiones a nivel de región, de provincia, de municipio. Quiero aclarar que estamos en carrera, es de conocimiento de la gobernación, es de conocimiento también del presidente del nivel central, nuestro hermano Luis Arce, pues, queremos consolidarlo por lo mismo, pues, en la medida que ha ido transcurriendo el tiempo, dos décadas y un poco más, con seguridad, pues, las nuevas generaciones desconocen de pronto este proyecto. Por consiguiente, hoy en la mañana, aquí en Uyuni, a partir de las nueve y media, vamos a hacer la socialización de todo lo que corresponde a este proyecto caminero asfaltado Uyuni Hito 60, denominado Corredor del Litio. Bueno, y justamente va, lo que pretenden con este corredor es conectar a ese famoso triángulo del litio, entre la República Argentina, la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, están las mayores reservas de litio del mundo y justamente este corredor, el proyecto que usted bien mencionaba, surge desde 1999, es para poder llegar tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico. Esto para las exportaciones de litio, justamente. Sí, definitivamente. Eso es la intención, conectar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, donde van a ser tomados en cuenta lo que es la República de Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y la República de Chile. Consideramos y estamos seguros porque reúne las condiciones técnicas, va a ser un corredor que va a ser de mucha importancia que en concreto, pues, ahora que tenemos la gran esperanza en el tema de la explotación y la industrialización, del litio y sus derivados, pues, con seguridad, esta carretera va a facilitar en cuanto a lo que es a distancia, con lo que se ahorrará el tiempo, pues, y menor inversión y mayores utilidades. Al margen de aquello, también como región, como departamento, podremos sacar el provecho, pues, en exportar también nuestros productos, como ser provenientes de los camélidos, de la agricultura y sobre todo también de turismo. Como comprenderá, será un corredor de gran importancia que va a beneficiar a la región, al departamento y a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Alcalde, cuando usted habla respecto a los productos que justamente están trabajando y que generan economía, además del turismo, por supuesto, quienes conocemos esa región del país sabemos la magia que es el Salar de Uyuni, las lagunas de colores y el desierto, pero lo que quisiera preguntarle es qué se produce en esta región. Hablaba de camélidos, ¿qué otros productos tienen? Sí, definitivamente y quiero particularizar dentro de la provincia Norlipes, en el municipio de Colchacá, está estructurado en tres zonas. La zona sur tiene un potencial enorme en el tema de camélidos, pues, obviamente, que necesita trabajarlo aún todavía. en la zona central está la minería donde incluye lo que es la minera San Cristóbal y, pues, ahora le repito una vez más, es el tema referente al litio y en la zona norte, prácticamente, en la capital de la provincia de Colchacá, está, pues, el potencial turístico y con seguridad aperturado este camino del corredor del litio, pues, va a facilitar y va a progresar, va a permitir el desarrollo de estas ramas que le acabo de mencionar. Bien, alcalde, mencionaba actividades hoy, a partir de las nueve y media, nuevamente, la convocatoria, ¿cómo podemos acompañar quienes estamos fuera de la región, diríamos, en otros departamentos, ¿cómo podemos acompañar las actividades que van a realizar hoy? Sí, reiterarle mi agradecimiento, el objetivo también es difundir, hacer conocer, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, pues, la socialización de este proyecto, de manera que, pues, a nivel de provincia, región, departamento, podamos empoderarnos de este proyecto considerando su importancia. Es así que, reitero una vez más la invitación a la sociedad, hemos cursado documentación a las diferentes autoridades del departamento y a nivel nacional también para que nos puedan acompañar y reitero una vez más el objetivo de esta actividad de hoy día es hacer conocer, actualizar en la información a través de esta socialización a todo lo que es la ciudadanía de los que habitamos en la región del sudoeste potosino, pues, de manera que conozcan los detalles en qué consiste, cuál el objetivo y cuál la importancia de este corredor de litio del camino carretero asfaltado Uyuni-Hito 60. Eso es un objetivo y quiero agradecerle también con seguridad, pues, este medio de comunicaciones visto a nivel nacional, pues, tendrá conocimiento de este evento. Alcalde, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, mucho éxito en la concreción de este proyecto tan importante, no solamente para la región de Los Lipes en el departamento de Potosí, sino para todo nuestro país. Muchas gracias, alcalde, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, pues, nuevamente reiteradas el saludo, tenga un buen día, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros César Ali Lupa, alcalde municipal de Colchacá, en el departamento de Potosí, hablando acerca de la ruta del litio, este proyecto anhelado, este corredor bioceánico para justamente las exportaciones de litio, pero también para fomentar el turismo y también las exportaciones de la producción de camélidos, de la producción de quinoa y otros derivados. Gracias.